¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! ¡Buenas tardes! Sean bienvenidos a esta aventura de aprendizaje radial, ¡Aprendo en casa! Cargada de retos y emociones que disfrutarán en casa junto a su familia. Soy la profesora Rosa y junto a nuestros amigos Micaela y Francisco estaremos desarrollando este programa radial. ¡Buenas tardes profesora Rosa y amigos! Micaela y Francisco, ¿qué tenemos que recordar a sus compañeros que se encuentran en casa antes de iniciar con el desarrollo del programa? Profesora Rosa, tenemos que recordar a nuestros amigos las recomendaciones para protegernos de la COVID-19. Estas son, primero, quédense en casa. Y si salen de casa, usen doble mascarilla. ¿Qué otras recomendaciones tenemos, Francisco? ¡Escuchen, amigos! ¡Lávense las manos con agua y jabón por 20 segundos! Al toser o estornudar, cúbranse con el antebrazo. Ah, pero la forma más segura y efectiva de estar protegidos de la COVID-19 es vacunándonos. Millones de personas ya se han vacunado en el mundo contra la COVID-19. ¡Únanse a ellos! Cumpliendo con estas recomendaciones, nos protegemos de la COVID-19. ¡Muchas gracias, niños! ¡Ah! Además deben tener a la mano un lápiz, borrador y un cuaderno. También inviten a papá, mamá o un familiar para que les acompañen y puedan dialogar durante este programa. ¡Estamos listos! ¡Entonces empecemos! ¡Estudiantes, estamos desarrollando la experiencia de aprendizaje número 9! ¡Conocemos sobre las vacunas para protegernos de las enfermedades! ¿Qué les parece si recordamos una parte del diálogo de la familia de Rosa? Como recuerdan, la tía Alita le respondió a Rosa que no se vacunará porque le habían contado que las vacunas contra la COVID-19 son muy peligrosas para el cuerpo. Inflaman, dan fuertes dolores de cabeza, fiebre alta y muchas cosas más. Además, le dijeron que ya no es necesario vacunarse cuando ya se tuvo la enfermedad y pues ella ya se había contagiado de la COVID-19. Les pregunto, estudiantes, ¿ustedes creen que las vacunas pueden ocasionar esos malestares? ¿Por qué creen que se presentan esos malestares? Invito a Micaela y Francisco a compartir sus respuestas. Maestra Rosa, es posible que ocurra eso, porque aprendimos que las vacunas contienen, entre otras sustancias, una pequeña parte del virus. Entonces, nos puede afectar un poquito. ¡Sí, maestra! También aprendimos que al recibir la vacuna, nuestro cuerpo empieza a crear defensas para protegerse de esa enfermedad. ¡Muy bien, estudiantes! ¡Felicitaciones por el aprendizaje que van logrando! Les comento que el día de hoy vamos a continuar aprendiendo más sobre las vacunas. ¿Alguna vez se preguntaron ¿qué pasaría si en su familia deciden no aplicarse las vacunas? ¿Por qué creen que no se aplicarían las vacunas? Son preguntas interesantes, profesora. Yo creo que podría ser porque no conocen cómo funciona la vacuna en nuestro cuerpo. Sí, maestra, estoy de acuerdo con Micaela. Y si eso sucediera en mi familia, estaríamos corriendo un riesgo en nuestra salud. ¡Excelentes respuestas y reflexiones, Micaela y Francisco! Estas y otras reflexiones continuaremos realizando en el programa del día de hoy. Escuchen con atención. El programa del día de hoy se titula ¿Por qué debemos vacunarnos? Y el propósito es conocer el derecho y el deber de la vacunación para el cuidado de la salud. Repito, el título del programa es ¿Por qué debemos vacunarnos? Y el propósito es conocer el derecho y el deber de la vacunación para el cuidado de la salud. ¿Qué les parece, niñas y niños? ¡Qué genial, profesora Rosa! ¿Y cómo lo haremos? Es una buena pregunta, Micaela. Ahora les explico. Primero, escucharán y analizarán un audio sobre una campaña de vacunación. Luego, conocerán y reflexionarán sobre el derecho y el deber a una buena salud. Después, identificarán la importancia de la vacunación en el cuidado de la salud. Finalmente, presentarán a la familia la importancia que tienen las vacunas en el cuidado de la salud. ¿Qué les parece, estudiantes? Lo lograremos, ¿verdad? Sí, profesora Rosa, lo lograremos. Entonces, listos. ¡Empecemos el programa! Presten atención al siguiente audio. Semana de la vacunación en las Américas. Misa presenta. Hoy, las vacunas son mi mejor escudo. Son Leo, y yo voy a mantecarte siempre. Gracias, Leo. Pero si quieres protegerla, acompáñame a vacunarla. ¿Tan importantes son las vacunas? ¡Claro! Las vacunas protegen la vida de los niños. Por eso, desde que nacen, hay que vacunarlos en el establecimiento de salud. Además, son gratis y súper seguras. Las vacunas son nuestro mejor escudo. Hay que vacunarse a tiempo. Y así, estamos cañitos en el ministerio de salud. Y para tomar nota de las ideas más importantes, volveremos a presentar el audio. ¡Atentos! Misa presenta. Hoy, las vacunas son mi mejor escudo. Son Leo, y yo voy a mantecarte siempre. Gracias, Leo. Pero si quieres protegerla, acompáñame a vacunarla. ¿Tan importantes son las vacunas? ¡Claro! Las vacunas protegen la vida de los niños. Por eso, desde que nacen, hay que vacunarlos en el establecimiento de salud. Además, son gratis y súper seguras. Las vacunas son nuestro mejor escudo. Hay que vacunarse a tiempo. Y así, estamos cañitos en el ministerio de salud. Ahora, vamos a conversar a través de estas preguntas. ¿Qué fue lo que escucharon? ¿Y para qué fueron creados? ¡Piensa, piensa, cabecita! Escuchemos sus respuestas. ¡Ah! A ver, a ver. Son anuncios que pasan en la radio y la televisión. Y es para dar a conocer a las madres y a los padres de familia sobre las vacunas que deben recibir sus hijos. Sí, escuché decir que son campañas de vacunación. Es para que las madres y a los padres conozcan sobre la importancia de las vacunas. ¡Correcto, estudiantes! ¡Vamos a revisar y complementar sus respuestas! Efectivamente, el audio que se presentó corresponde a una campaña de vacunación nacional con la intención de controlar enfermedades en la población. En esta campaña también se da a conocer sobre la importancia de las vacunas. Y son las madres y padres de familia los que deben asumir esta gran responsabilidad con sus hijos. ¿Y por qué deberían vacunarse las personas? ¡Pensemos, niñas y niños! De acuerdo al escuchado, dice que las vacunas protegen la vida de los niños. Sí, maestra, y desde que nacen deben ser vacunados. Quiere decir que si no se vacunan, podrían enfermar. Gracias por sus respuestas, estudiantes. ¡Correcto! Las vacunas tienen el propósito de proteger la salud de todas y todos. Por eso, en los primeros seis años de vida, las niñas y niños reciben diferentes vacunas que les protegen de enfermedades. Y aún de adultos, continuarán recibiendo otras dosis de varias de ellas para continuar protegidos. ¿Lo entendieron, niños? Sí, maestra. Ahora entiendo que las personas adultas también se deben aplicar las vacunas. Como está ocurriendo ahora, para protegerse de la COVID-19. Profesora Rosa, entonces, ahora que ya crearon la vacuna para protegerse de la COVID-19, ya son más las vacunas que se deben aplicar. Profesora, en el audio sobre la campaña de vacunación, escuché decir que la vacuna es gratis. ¿Por qué las vacunas son gratuitas? ¡Excelentes respuestas, estudiantes! Vamos a complementar con más información. Las vacunas son uno de los grandes descubrimientos de la medicina. Hace muchos años, cuando no existían las vacunas, algunas enfermedades producían miles de muertes por año, como lo ocurrido por el virus de la COVID-19. Sin embargo, gracias a las investigaciones científicas, en el presente año ya se tiene una vacuna. Y por esa razón, en el Perú, se viene desarrollando una campaña de vacunación. ¡Ah! Hay algo más. Al vacunarse, te proteges tú y proteges a los demás. Micaela, ¿qué tal si respondemos tu pregunta con la participación de ustedes? Pensemos. ¿Por qué creen que estas vacunas son gratuitas para todas y todos? ¡A pensar, a pensar! ¡Ah, sí, maestra! Lo recuerdo, se habló sobre un derecho. A ver, a ver... ¡Se habló sobre el derecho de la salud! Sí, ahora lo recuerdo. Se dijo que todas las niñas y niños tenemos derecho a recibir atención cuando estamos enfermos, a ir al centro de salud y que nos puedan curar. ¡Felicitaciones, Micaela y Francisco! ¡Muestran lo significativo que fue el aprendizaje de esta experiencia! Entonces, las vacunas son gratis porque el Estado garantiza su derecho a la salud a través de campañas de vacunación. El derecho a la salud significa recibir atención cuando estamos enfermos, a ir al centro de salud y que nos puedan curar. Hacer un derecho a las autoridades, como el presidente de la República, los ministros, congresistas y otras autoridades, son los que deben asegurar que estos derechos sean otorgados a los ciudadanos. ¡Ah! ¡Pero también tenemos el deber de cuidar nuestro cuerpo y comer alimentos sanos! ¡Correcto, Micaela! Así como el Estado garantiza tu derecho a la salud como ciudadanos, cada uno de nosotros tenemos el deber de cuidar nuestra salud, aprendiendo a alimentarnos y cumpliendo con la vacunación necesaria. Estudiantes, ahora que ya conocemos información sobre las vacunas y el derecho a la salud, ¿creen que son importantes las vacunas? Expliquen su respuesta. ¡Vamos a pensar a pensar! Maestra Rosa, yo creo que las vacunas son muy importantes porque nos protegen de las enfermedades. Pienso lo mismo, profesora Rosa. Así estaremos disfrutando del derecho a tener una buena salud. De acuerdo, estudiantes. Si el Estado garantiza el derecho a la salud con las campañas de vacunación gratuitas, ¿quién debe asegurar que, como niña o niña, reciban sus vacunas? ¡Vamos a pensar! Profesora, yo no puedo irme sola para que me vacunen. Me tiene que llevar mi mamá. ¡Claro que sí, Micaela! Como lo que hace mi mamá con mi hermanito que tiene un año. Y tiene que llevar su tarjeta de vacunación. Por esa razón, el propósito de este programa es que ustedes conozcan el derecho y el deber de la vacunación para el cuidado de la salud. Conocer ese derecho les da la oportunidad de decidir responsablemente lo mejor para el cuidado de la salud. Pero siendo aún niñas y niños, las familias eligen por ustedes. Por eso, es necesario que también las familias conozcan sobre el derecho a la salud y garantizar su cumplimiento. ¡Muy bien, estimados estudiantes! Ahora, es momento de elaborar el producto de este programa. Escriban en el cuaderno lo siguiente. ¿Por qué debo vacunarme? Enseguida, escriban sus respuestas. A continuación, vamos a organizar la presentación que realizarán a la familia para compartir sus respuestas. Profesora Rosa, esta es mi idea. Pediré a mi familia que nos reunamos después de la cena y les presentar información sobre la importancia de las vacunas. Yo estoy pensando ordenar mejor mis ideas en una hoja bonta, acompañado con dibujos para presentar a mi familia. ¡Excelente, estudiantes! Entonces, al concluir el programa de hoy, se organizarán para realizar las ideas que acaban de compartir. De esa manera, estaremos aportando para que todas las niñas y niños, madres y padres de familia, conozcan la importancia de las vacunas y el derecho a una buena salud. Estudiantes, es el momento de reflexionar sobre el aprendizaje del día, respondiendo de manera oral estas preguntas. ¿Cómo se sintieron al desarrollar este programa radial? Ya me sentí muy contenta, profesora. Aprendí mucho sobre las vacunas. ¡Sí! También yo, profesora Rosa. Yo me sentí muy motivado para conocer más sobre las vacunas. ¿Qué? ¿Aprendieron el día de hoy? ¿Cómo lo aprendieron? Aprendí que como personas, tenemos derecho a la salud. Pero también aprendí que teníamos el deber de cuidar nuestra salud. Por eso, si me vacuno, cuido mi salud y la salud de los demás. Muy bien, ahora piensen. ¿Para qué les servirá lo que aprendieron hoy? A mí, me servirá para compartir información con mi familia y demás vecinos. Así, cuidaremos nuestra salud. Este aprendizaje me servirá para defender el derecho a la salud y cumplir con mi deber de cuidarlo. ¿Qué fue lo más fácil o difícil en el desarrollo de este programa? ¡Bravo! ¡Lo hicieron muy bien! Estamos llegando al final del programa radial Aprendo en Casa. Estamos seguros de que este espacio nos ayuda a continuar aprendiendo juntos. Estimadas madres y padres de familia, estamos desarrollando la experiencia de aprendizaje número 9 con la intención de que sus hijas e hijos aprendan sobre la importancia de las vacunas para protegerse de las enfermedades y así estar bien de salud. Recuerden, el mejor ejemplo que pueden dar como madre o padre de familia sobre la salud es cuidándola. Por eso, deben vacunarse y estar atentos a las campañas de vacunación para continuar protegiendo la salud de su familia. A ustedes, docentes, en esta experiencia de aprendizaje, estamos movilizando la competencia, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien. Y en el ciclo 3, se pretende que los estudiantes convivan y participen democráticamente cuando se relacionan con los demás, respetando las diferencias y cumpliendo con sus deberes en el cuidado de su salud. Asimismo, continúen acompañando a sus estudiantes en aquellos aspectos en los que creen que pueden tener dificultades. Además, revisen los cuadernos de autoaprendizaje para el desarrollo de las actividades complementarias. Los estudiantes, madres y padres de familia, les recordamos que la forma más segura y efectiva de estar protegidos de la COVID-19 es vacunándonos. Millones de personas ya se han vacunado en el mundo contra la COVID-19. Únanse a ellos. A todos los que nos escuchan a lo largo y ancho del Perú, me despido hasta el próximo programa radial, Aprendo en Casa. ¡Felicitaciones por estar presentes! ¡Hasta pronto, profesora Rosa! ¡Y hasta luego, amiguitos! ¡Chao! Hola, escucha atentamente y sigue el siguiente consejo. Quedarse en casa nos motiva a desarrollar la creatividad para realizar actividades físicas variadas y amenas que mantengan a todos con el ánimo arriba. Pueden jugar, hacer ejercicio, usar las escaleras, realizar actividades de organización de la vivienda. Son oportunidades para compartir en familia y mantener el optimismo. Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Sincronización Bíbal